¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la relación a Owen, ¿vale? Básicamente ha sacado una canción, ha dicho, hola, voy a sacar una canción y acto seguido la ha sacado, así que nada, vamos a verla, ¿vale? Se llama No sé nada con Daniela Loera, básicamente creo que no tiene copyright, pero a la vez sí, entonces vamos a hacer las paraditas, ¿vale? Típicas, pero bueno, espero que os mole, ¿vale? Vamos a ver cómo es, porque este main sacó un hit, para mí eso fue un hit, ¿vale? La de me supero o algo así o se superó y buenísima, de verdad, buenísima, así que nada, vamos a verla y a ver qué os parece, gente, let's go. ¡Ojito, ojito, ojito! Entra muy bien, tío, entra muy bien, siempre ha sido un chaval que yo he dicho, hostia, qué talentazo, tío. Pero, 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 pero me falta, ¿eh? Me falta porque la otra fue muy, muy, muy buena, ¿ves? No sé nada, no sé nada, no sé nada, si tu amiga investiga no sé nada, 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 no sé nada. Que buena, que buena es, tío Que buena es, que cojones Además está como él cantando de fondo Ahora entra él, básicamente Y está como él cantando de fondo Y hay una representación como de lo típico, ¿no? Que te pones tú y dices Venga, vamos a una película, ¿no? Y la tía te dice No, mira, es que tengo aquí a mi compañero Y estamos chateando Y tú dices, ¿cómo? Y claro, pues se forma la de Dios, ¿no? Pero muy brutal, muy brutal O sea, bien Se me queda el no sé nada, no sé nada Ese se me queda Yo, que flow pillas, ¿eh? Te lo digo Pilla un flow más lineal, más tranquilito, tío Más guapo En plan ahí Tranquilitamente, tío Me molan mucho O sea, que flow pillas, bro Oh, qué buena, qué buena, tío Qué buena esa, bro Qué sacadita, bro Bien Ahí sí, bro Ahí sí Ahí la has dado bien Ahí la has dado bien Me mola Yo creo que iba a cantar ella Pero ella solo sale en el video aquí En realidad me molaría Que hiciese ahí un intercambio Con una cantante femenina, ¿eh? Te lo digo Hay una cantante femenina En esta canción quedaría muy bien Pero métela otra vez con el No sé nada, no sé nada No sé nada Me vas a hacer un puente aquí Qué personaje He hecho discutiendo y de fondo Y tú ahí con el chill, ¿sabes? Yo no sé nada O sea, yo sí Que ellos sigan ahí Pero yo no sé nada Que lo tengan cuenta Qué guapo, tío Qué guapo ese beat Loco Y se meten ahora En el cuarto Hacer travesuras O sea Qué guapo ese beat, tío Qué cortita Qué chill Pillas en la canción 10 de 10, tío La verdad Te banco a muerte No, chavales Si os molesta Ya sabéis Tenéis como siempre El link de la canción aquí abajo La verdad Muy chida Y no tengo nada que decir Me he quedado impactado Así que nada Nos vemos en un próximo video Con más y mejor, gente Chao Chau 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 Chau